Hola buenas tardes, estoy subiendo otro video a mi canal, esta vez para pedir una disculpa a todos porque los videos que he estado subiendo, como no veo muy bien, no me doy cuenta para que están dirigidos mis videos y he estado viendo que son para continuar adulto, pero quiero decirles que también lo pueden ver sus niños para que se vuelvan a la fe cristiana, es una fe bonita, yo tengo 10 años, desde los 4 años más o menos acaban de inscribirme al catecismo, así que les pido una disculpa si los que me están viendo son casados que ya tienen hijos o algo así, quiero decirles que les pueden mostrar a sus niños ah, porque no veo bien y no he visto para quien está dirigido, pero si también está dirigido para ustedes para sus niños y así, para que no me quite mi canal, porque apenas yo estoy empezando quiero ganar algo de dinero para ayudar a mis papás entonces les quiero pedir una disculpa y que se suscriban a este canal que compartan los videos que estoy subiendo, denle like y que ayuden al canal que estoy viendo del Cuflades y todo eso, del Betis Fernando Vázquez Lino, lo pueden encontrar en Google y esto ha sido todo por hoy, y la disculpa por favor porque este, no, porque los videos que estoy subiendo son contenidos de adultos pero no es cierto, es contenido, tanto para adultos como para niños bueno, entonces esto ha sido todo por hoy y gracias por haberme escuchado y por ver estos videos, gracias